Nara Lemos Nara Lemos Nutricionista Bien, entonces como sería una dieta saludable o una alimentación saludable, no? Bien, hay que aclarar como primer punto que una buena alimentación nos va a servir para aportar la energía que nuestro cuerpo necesita para funcionar de forma correcta. También es muy importante saber que nos va a permitir formar las defensas de nuestro organismo y nos va a permitir mejorar lo que es el desempeño deportivo. Y otro de los puntos que son fundamentales es la prevención de ciertas enfermedades relacionadas con la alimentación, como lo son la obesidad, la diabetes, dislipemias, que son enfermedades con aumento de grasas malas. Bien, entonces ¿cuáles serían estos tips? Bueno, empezamos. El Ministerio de Salud nos propone, que ahora lo vamos a ver en pantalla, el plato saludable. Que es a través de esta representación gráfica donde vamos a ver en forma clara y concisa ciertos consejos para controlar o tratar de mantener un peso saludable. ¿Ese sería el plato que servimos en la mesa? Claro, lo ideal siempre es tratar de utilizar el plato tradicional. Porque uno se puede usar esos platos cuadrados así que son ahora modernos. Los grandotes, esos vamos a tratar de dejarlos de lado y vamos a tratar de utilizar el plato común, el básico, porque con los platos modernos comemos de más sin darnos cuenta. Se distorsiona la imagen, entonces uno termina... Comiendo de más, claro. Se sirve más o menos un plato y medio, una porción y media. Bien, ahí lo primero que veo es el verde. Sí, a través de este plato vamos a distinguir diferentes grupos de alimentos, que lo vamos a ver en distintos colores y en distintos tamaños. Lo del tamaño es importante para ir controlando el tema de la porción de cada grupo. Bien. En ese caso me da la sensación de que vamos a estar comiendo del plato verde durante el trayecto del día, bastante. Claro. En mayor proporción tenemos a las frutas y las verduras, que es muy importante tener en cuenta de consumir 5 porciones de frutas y verduras al día. Vamos a distinguir 2 porciones de verduras para lo que es el almuerzo y la cena y 3 porciones de fruta al día es lo ideal. Bien, ¿se pueden incluir todas las verduras? En el caso de las verduras vamos a hacer una distinción con lo que es papa, batata y choclo. Ah, polémica. Polémico. Polémico, sí, sí. Lo vamos a sacar de este grupo y lo vamos a poner en otro. No es que no lo vamos a comer, pero bueno, vamos a tener un poquito de prevención en este caso. Bien. ¿Y con respecto a las frutas? Con respecto a las frutas también vamos a dejar o vamos a tener un poquito más de control con lo que es banana, higo y uva, porque estas 3 tienen un poquitito más de azúcar que las demás. Bien, ¿cómo sería la recomendación para comer fruta? A ver, ¿una banana a la mañana, una manzana a la tarde y una naranja a media tarde sería? Y lo ideal es consumir después del almuerzo y la cena una fruta como postre y después dejar alguna como colación. ¿Las colación que vendrían a hacer, Nala? La colación son los refrigerios, las comidas pequeñas entre las comidas principales, que podemos llegar a ser hasta dos por día. Bien. Próximo grupo. Próximo grupo, bueno, vamos a tener el grupo de color amarillo, que son los cereales y las legumbres y acá sí donde vamos a poner a la papa, la batata y el choclo. Lo vamos a incluir dentro de este grupo porque su composición química es más similar a este grupo de los cereales, las famosas harinas. ¿A qué no están incluidas las harinas? Claro, los cereales, dentro de lo que es cereales entraría arroz, fideos, polenta, pan, o sea, todo lo que realizamos con los diferentes tipos de harinas. Bien, ¿cuántas porciones hay que comer de este grupo por día? Lo ideal es comer, como está ahí, más o menos un cuartito del plato, pero lo fundamental en este grupo es la elección de qué tipo de cereales y legumbres, que lo ideal siempre es elegir todos los integrales, sí, o de salvado, porque tienen mayor cantidad de fibra. Bien, ¿y qué hace la fibra al cuerpo? La fibra va a permitir, es como, es un hidrato de carbono no digerible, que el cuerpo no lo va a absorber. Entonces la fibra es fundamental para aumentarnos la saciedad, porque se va a ir absorbiendo en forma lenta o va a ir recorriendo nuestro cuerpo en forma lenta, entonces va a permanecer más tiempo en el estómago y va a ser fundamental para evitar la constipación, porque al no absorberse, esos alimentos van a ir directamente a formar la materia fecal. Bien, perfecto. Próximo grupo. Próximo grupo, bueno, vamos a tener a los lácteos, que dentro de lo que es lácteos tenemos a la leche, al yogur, al queso. ¿Descremados o no? Claro, lo fundamental de este grupo es que sean descremados. Bien, y con los niños chiquitos, ¿también tienen que ser descremados? En el caso de los niños, lo fundamental es tener en cuenta que consuman o empiecen a consumir descremados a partir de los dos años de edad. Bien, otra polémica acá es el tema de los quesos. El queso, sí, el queso, el queso gusta mucho. Sí, definitivamente ya sea o untable o el queso de la picada que uno se vuelve loco. Claro, lo ideal siempre es el untable, ¿por qué? Porque a mayor dureza, mayor cantidad de sal y de grasa, entonces obviamente que el queso de la picada y el queso de rallar, por ejemplo, van a ser los más, con los que tenemos que tener un poco más de precaución. Bueno, pero el fin de semana, ¿se puede consumir? Sí, 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 podemos consumir un plato de pastas, obviamente, con queso, pero tratemos de que sea pastas con queso, no queso con pastas, porque suele pasar. Es una costumbre, ¿no? Suele pasar la montanita. A darle el rallador y le dan... La montanita de queso, no, es un poquito superficial. Bien, próximo grupo en todo, que continuamos. Continuamos con el grupo de las carnes. Dentro de lo que es el grupo de las carnes, entran carnes rojas, carnes blancas, pero lo fundamental es consumir carnes magras, ¿sí? Que tengan menos cantidad de grasa y en el caso de consumir cualquier tipo de carne, lo fundamental es, si no, sacarle la grasa visible. Lo que vemos de grasita se lo sacamos. Bien. ¿Mediodía y cena? Lo ideal es comer una porción al día. Podemos comer una porción al día de carnes y en el caso de no comer carnes al día, la podemos reemplazar también con el huevo. Lo ideal es comer un huevo por día. Bien, ¿un huevo por día? Podemos comer un huevo por día, sí. Bien, ¿y la porción de carne, cómo sería? ¿Cómo la podemos medir? ¿Se pesan? No, lo ideal no es pesar los alimentos, sino que sea más fácil. Así uno adquiere el hábito de forma más rápida. Generalmente medimos con la palma de la mano, ¿sí? La medida de la palma de la mano es lo ideal. Así, esto vendría a ser. Claro, lo ideal para una porción de carne, sí, sí. Bien, ya sea pescado o pollo o carne roja. Bien. Sí. Próximo grupo. Bueno, por último tenemos otros dos grupitos que tenemos el grupo de las grasas buenas. ¿Grasas buenas? Grasas buenas, tenemos grasas buenas y grasas malas. El grupito de las grasas buenas van a entrar lo que es aceite, semillas y frutas secas. Esto, obviamente, si bien son grasas buenas, porque nos van a aportar omega 3, omega 6, obviamente que también es controlar la cantidad, porque obviamente son grasas y las calorías de las grasas son las mismas para todas. Bien, ¿el aceite para la ensalada? El aceite fundamental, lo ideal es dos cucharadas de tipo de postre por día. Una para la ensalada del mediodía y una para la ensalada de la noche. Frito excluido de acá. Claro, el aceite es bueno siempre y cuando se lo utilice en crudo. Se va a transformar en malo o en grasa trans cuando se le da calor. Por eso es fundamental evitar las frituras. Bien, y si uno hace milanesa al horno, por ejemplo, ¿le pone un poquito de aceite? Sí, le podemos poner un poquito de aceite, una lámina como para que no se pegue, pero sí, si es al horno, lo ideal es que no se empape la milanesa en la fritura del aceite y que la absorba todo. Bien, y el fritolín, ya que estamos, te lo hago la consulta, ¿no? Porque muchos se utilizan, es como el aerosol en el aceite, ¿no? Para que no se pegue. Claro, eso está bueno porque no nos pasamos de cantidad. Tiramos un poquito, rociamos y con eso ya estamos. Bien, próximo grupo. Y el próximo grupo, que es el más chiquito y también es el que está en color rojo, que nos da un poco más de alerta, es el grupo opcional o casual, cada tanto. El grupo de grasas malas y dulces. Entonces, dentro de las grasas malas entra lo que es la manteca, que hoy dijimos de tratar de reemplazar la manteca del puré por aceite, manteca, la crema, ¿sí? Y en caso de los dulces, el dulce de leche, por ejemplo. Esos tratemos de... El chocolate, uy, ¿podemos hacer un programa de chocolate algún momento? Vamos a hacer un programa, dale, de chocolate. O dulce de leche, porque esos son así como los prohibidos en una dieta saludable, ¿no? Claro, no es que no son prohibidos, pero bueno, lo ideal es controlar la porción y que sea casual, no todos los días chocolate ni dulce de leche. Uy, qué difícil me parece, no, no, nada. Bueno, adentro de este plato veo un... Ahí en celeste se ve... Tenemos el agua, también es fundamental tener como prioridad menor consumo de sal, por un lado, y aumentar el consumo o la bebida de beber agua. En el caso de la sal, tenemos que tener en cuenta que los alimentos ya tienen su sal propia. Bueno. Por eso... Ese es un tip para mí, así. Sí, es fundamental evitar, tratar de sacar el salero de la mesa. Ay, me parece una de las cosas más difíciles. Sí, o cocinamos sin sal, o cocinamos sin sal y después le agregamos un poquito en la comida, pero bueno, tratemos de... No las dos oportunidades, cuando uno está cocinando y cuando uno sirve la comida, si no, elige un momento. Claro, elegir un momento y también, bueno, tener en cuenta que los alimentos ya tienen su sal propia. Y bueno, después otro de los puntos fundamentales es el agua. Bien. Lo ideal, como habrán escuchado miles de veces, es consumir dos litros de agua por día, que los podemos llegar a resumir en ocho vasos de aguas diarios. Claro. Yo creo que el tema de los dos litros es en qué momento, o tiene que ser todo de una, no. No, no, es... Obviamente que pensamos en dos litros y se nos hace eterno. Pero teniendo en cuenta la cantidad de vasos, ocho vasos por día, siempre es fundamental consumir un vaso de agua apenas me levanto, para que el cuerpo, el metabolismo... Antes del desayuno. Claro, antes del desayuno, en ayunas. Un vaso de agua para empezar a activar el metabolismo con algo saludable, con algo puro. Un vaso antes de acostarme también es ideal. Y después si consumimos, si tomamos dos vasos con el almuerzo y dos vasos con la cena, ahí sin darme cuenta ya tengo un litro y medio de agua. Y después con el resto de las infusiones diarias, lo vamos completando. ¿Con el mate, por ejemplo? Con el mate lo vamos completando, sí, lo podemos sumar. Sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bueno, ¿alguna otra recomendación para esta alimentación saludable? Y bueno, lo último, como para ir cerrando, que también es hiper importante, actividad física. Bien. Siempre lo ideal es hacer actividad física y programada, que la hagamos en un tiempo, en un horario. No decir, bueno, salgo a caminar cada tanto, porque si un día llueve o te hace un poquito de frío, no vas. Entonces lo ideal es programarse un día, un horario, y lo ideal es 150 minutos semanales. Es la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Claro, pueden ser... Que equivalen a dos horas y media por semana, es lo ideal como para hacer, mantener activo el cuerpo. Bien, Nana, ¿dónde se puede contactar la gente que quiere atenderse con vos? Bueno, yo tengo, como hablamos, el Face, que me pueden dejar cualquier tipo de consulta ahí. Si no, Canberizo, estoy atendiendo en Natila, en el gimnasio. Y en La Plata estoy en Varos, que es un centro de cirugía bariátrica. Y en Evaluar, que es un centro de kinesiología y nutrición. Bien, seguramente en los próximos programas también estaremos hablando un poco del tema de obesidad, algunas recomendaciones de cómo trabajan en Varos, ¿no? Sí, podemos hablar de obesidad o comentar todo esto de lo que es de cirugía bariátrica, que es el famoso bypass, como para que vayan conociendo un poquito del tema. Nana, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo programa de NutriEspacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!